Ya, despacio pues. ¿Estás filmando fotos o estás grabando? ¿Filmando? ¿No te caes? ¿Filmando? Hay que te caer. Estamos mi mamá con Frida y Aida. Te visita al barrio. Al barrio de nacimiento, tu nacimiento. Te vas a colocar en YouTube para que lo vean. El YouTube. Acá estamos lleno de Pachifa. Como el camino de los novios. Como el camino de los novios. Ya. Bueno, también vamos a grabar. Aquí estamos caminando. Batizán. Dario Batizán estamos caminando acá, ¿no? Ya. Así mamacita linda. Así. Vamos filmando pues. Así. Ahí está. Ahí está filmando pues. Ay. Un ventilador estamos acá. Ya. Ya. Así pues. Cosita linda, cosita linda pues. Ya. Claro, también. Ok. Vamos a ir a linda. Estamos aquí. A la brecha. Ya. Oja. Estamos en un encuentro con nuestra hermana Aida. Que ha venido de España a visitar a nuestra familia. ¿Cierto? Y. Estamos aquí pues. Estamos aquí pues. Contentos. Estamos contentos de ver a nuestra hermana Aida. Después de muchos años. Le deseamos mucha suerte. Muchas bendiciones. Que el Señor la bendiga. La guarde. Cuida. A su familia pues. Estamos ahorita. Aquí. En la avenida Javish. La avenida Javish. La avenida Javish. La cuadra 4. Y. Pues ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar al Chifa ya. Este es otro episodio más. Otro episodio más de Nazareno 60. J.R. Ahorita regresamos. Chao.